Para ustedes que son los mejores oyentes que una emisora de radio pueda tener, porque gracias a ustedes, seguimos siendo la radio oficial de la Salsa en Cali. Este viernes primero de octubre, el Sol 97.5, camino a sus 14 años, celebra el Día del Oyente del Sol en la Comadre Club. Concierto en vivo con Eri Franceschi. Levanta la tristeza, el hombro fantasía. Moncho Santana. Vente loca de amor. Robin Pérez. Y la Orquesta La Fuga. Solicita el formulario al WhatsApp Solar. Tres cincuenta, dos setenta y cuatro, quince sesenta y uno. Inscríbete y escuchando todo el Día del Sol ganarás. El Sol.